Hey Konnichiwa Nakamas, yo soy Mik y sean bienvenidos a la Freewood Para los que vieron el anterior video que seguramente será la video oración a Project Playtime Pues si, básicamente estoy haciendo este video justamente después del video de Project Playtime Y este es otra video oración, como dice en el titular de arriba, del segundo trailer de Super Mario Movie Que Nintendo ha lanzado un Nintendo Direct en su canal de Youtube Sobre el segundo trailer, ya había salido justamente ayer creo, o ayer por la tarde a las 5 Y bueno hoy es miércoles, voy a reaccionar ahora, a ver el video y ya, no tengo más nada que decir Este Nintendo Direct puede que me lo salte un poco porque no hablo inglés y voy a ir directo al trailer porque quiero verlo, ¿sabes? Así que nada, vamos a verlo A ponerle Play Aquí con Foxy, claramente Nintendo Direct de Super Mario Bros. Movie Hello everyone, I'm Shigeru Miyamoto from Nintendo Today, I'm excited for you all to see the second trailer for the Super Mario Bros. Movie The first trailer The same Oh, the only book you do Thank you Miyamoto Princess We're excited Going Princess Just We're just Hello Nintendo Direct and Mario fans from all over the world We are just moments away from seeing Princess Peach for the very first time And I personally could not be more excited I hope that you Ah, sí, porque en la miniatura yo he visto a la Princesa Peach por ahí Y no solo va a estar la Princesa Peach, también va a estar un Donkey Kong Que ya eso lo sabían de antes Pero creo que también sale aquí De eso me entere, a ver Míralo ahí I'm Seth Rogen And for my entire life I've been a fan of the world created by Miyamoto-san In fact My dog Is named Zelda Ever since I was a kid playing a Play Choice 10 Alright, vamos a ir direct en grano Vamos a ver El trailer Creo que aquí Ok then Let's press the start button again Vamos La musiquita esa Me encanta Mario 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 Alright That's a go Yeah We are done Can Me Oh My Okay Okay Not sure if you know who I am Pero voy a ver el mundo. Wow, uh, yay. Pero hay un problema. Hay un hombre que tiene un mústaje, como tú. ¿Crees que me conoce cada hombre con un mústaje con una identidad con una hata con una letra de su primer nombre? Porque no. ¡Bowser está llegando! ¡Together, we are going to stop that monster! ¿Cómo? Look at us. We're adorable. I got this. No problem. Yes! Come on, Mario. Our big adventure begins now. Get it off, get it off, get it off. Whoa. There's a huge universe out there. With a lot of galaxies. They're all counting on us. Starry on. No pressure. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Abril. En Abril del año que viene. Ya saben. How was that? It looks like we'll be able to see a new side of Princess Peach, played by Aña San. Donkey Kong was there too. Hace más de 40 años desde el lanzamiento de la original Donkey Kong, que también fue mi título de debut. También hemos cambiado su diseño por primera vez desde que se ha convertido a 3D model en la original Donkey Kong Country Game. Algunos de ustedes han visto, pero para este filme, nos encontramos la oportunidad de dar a la comica personalidad y diseño reminiscente de la original personaje. ¿Qué piensas? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que todos se sientan en el filme de Super Mario Bros. Gracias. Ahí está, Nintendo. Bueno, tenemos ahí el trailer de Super Mario Movie, me encantó. Donkey Kong está un poco diferente, pero está un poquito raro, tan bien como Mario, pero está bueno el cambio. O sea, vimos un poquito más a Luigi y a la Princesa Peach, que parece ser no tan frágil como hemos visto en estos juegos. Mario conociendo el reino hongo por primera vez. Bowser, que me encanta Bowser, claramente. Yo desde que vi el primer trailer así, ese Bowser nos ha encantado a todos, o por lo menos a mí me ha encantado. Y muchas cosas nuevas, Mario Fahaw con Donkey Kong, Mario Kart y muchas cosas más. Me encanta Peach, que va a coger el traje este de lanzar llamas. Me ha encantado. Y bueno, ahora esperar hasta Abril, que parece que van a Abril, es cuando quieren lanzar la película. Es del año que viene. Bueno, y no mucho más. Estoy muy ansioso. Por cierto, esta creo, si no estoy mal, creo que ahora Nintendo va a empezar a hacer películas sobre sus propios videojuegos. En plan, después de Super Mario, va a haber películas sobre los demás juegos, como Donkey Kong, The Legend of Zelda, Mega Man y cosas así, ¿saben? Dudo mucho que hagan una de Pokémon a estas alturas, con las tantas que tienen, a menos que le dé la gana, no sé, ni quién sabe. Pero bueno, en caso, espero que les haya gustado el video, si es así, le pueden darle un buen like, que no cuesta nada. Como tampoco cuesta nada, suscribirse a este canal, Na Freeway. Y bueno, déjenme un comentario de qué pareció esto, o cómo se ven los personajes y tal. Y todo eso. Así que, ya me quedo ya. Y, nos vemos en el siguiente video. Sayonara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!